¿Cómo nosotros llevamos la organización de las UGELES hacia los servicios? En realidad, esta tarea es monumental. Tenemos elementos vinculados, por ejemplo, con garantizar el buen inicio de las clases, de que las escuelas estén operativas, de que tengan mobiliario, de que tengan sus materiales, de que los profesores estén contratados oportunamente, entre otros. Y tenemos que trabajar en esa línea. Muchas veces tiene que ser innovante, cuáles son las soluciones para que esto suceda. Tenemos que romper esa cultura de la inercia, de encontrar una explicación en otro de por qué nos hacen las cosas. Somos un grupo, un equipo, que lo que tiene que llevar y tiene que liderar es este cambio en la cultura. Tenemos que recobrar la confianza en el sistema. Tenemos que decir, ok, si yo me acerpo al sistema educativo, va a haber una consecuencia. Va a ser rápida y va a ser eficiente. Y eso es lo que nosotros también tenemos que generar a nivel de los órganos intermedios. Tenemos que cambiar, dotarlos de recursos, pero también de este elemento que nos haga realmente, déjeme llamarlo así, recuperar la confianza en el sistema. Bueno, yo creo que todas las UGELES tienen este tipo de problemas que se quieren mejorar en la gestión. en cuanto a lo que decía el viceministro, ¿no?, que pasan por una serie de sellos para hacer un trámite que debería ser muy rápido y es lo que busca el proyecto. Es un gran reto de cumplir unas metas en cuanto a que mejoren el manual de procedimientos, su documento de gestión en sí, ¿no?, en la tasa de una buena planificación, a través de un buen plan operativo y un buen manejo del presupuesto, para tener presupuesto por resultados. Mejorar la gestión educativa, tanto en las UGELES como en las redes educativas que están focalizadas, ¿no? Entonces, a partir de ese mejoramiento vamos a tener el cambio de la calidad educativa que se está esperando. Así es, este es el primer taller nacional que estamos haciendo con alrededor de 160 personas que van a trabajar en todo el proceso de modernización de la gestión descentralizada en 70 UGELES, las más rurales, bilingües, en zonas de frontera, zonas braen que tenemos en el país, ¿no? Lo que se busca acá son mejorar procesos que probablemente todos, decimos, se deben dar y que no ocurren, como entregar materiales, que exista un docente, que exista mantenimiento de su infraestructura, que las UGELES brinden atenciones inmediatas. ¿Cómo se hace eso? A través de cinco componentes. Coordinaciones con municipios, mejora de procesos y diseño organizacional, gestión participativa, mejora en los instrumentos de gestión, sistemas de información, vamos a invertir mucho en plataforma informática, vamos a invertir mucho en la mejora de todos los instrumentos de planificación y presupuesto, todo con el objetivo de mejorar estos procesos que la UGEL ofrece a las instituciones educativas. Gracias. Gracias.